Amigos, buenas tardes. Aquí vine a Bloomington, California, aquí a la subasta de Otoin en el Storich Publicado Action. Como les estaba mostrando, tenemos estos gemelos, miren, son unos Mercedes E350. Recuerden que las subastas públicas, todos son bienvenidos, pueden entrar a toda su familia, a sus niños, a quien gusten, ¿verdad? Miren, este tiene 157 mil millas. Está muy bonito, no tiene la piel en muy buenas condiciones. También tenemos a esta que está solita, no sé por qué la dejaron solita, es una Kia Sorento. Vamos a ver cuántas millas tiene esta troca. Bueno, una es UV, ¿verdad? ¿Quieren algo familiar? Pues esta es la troca indicada, solamente cuatro cilindros, bastante económica, bastante amplia. 157 mil millas. Tiene tres fileras de asiento, aquí cabe toda la familia sin ningún problema. Y también no tiene el motor tan grande, lo cual son cuatro cilindros. Solamente yo les quiero decir que estoy muy contento y feliz que ya puedes participar desde la comunidad de tu casa. Mientras que estás viendo los videos en YouTube, en Facebook, en TikTok, tú puedes someter tu oferta. Si tú que estás viendo el inventario ahorita te gustaría participar el día de mañana, yo te invito a que nos mandes un mensaje de texto. Al número 858-220-4332. Con la palabra quiero participar. Y te vamos a mandar a través de un texto toda la información necesaria para que tú la puedas obtener a través de un video. Y si te gusta lo que escuchas, puedas registrarte y estar listo para participar el día de mañana. Puedes participar de cualquier parte de California, Nevada, Colorado, cualquier parte de Estados Unidos. Siempre y cuando tengas una conexión de internet, un teléfono así como este o una computadora. Tengas acceso a las redes sociales. Estamos teniendo bastante éxito y queremos que tú también seas parte. Muchas maneras de invertir tu dinero en estos autos. El número es el 858-220-4332. Es el número para que puedas mandar el mensaje de texto si quieres participar en línea. El Mini Cooper, miren, color blanco, llantas en color negro. Una pequeña craqueadita, así la pueden ver aquí, miren. En vez son por las piedras, una piedrita puede causar esto. Por eso no les recomiendo que se pongan atrás de los trailers cuando van en el freeway, ya que es bastante peligroso. Vamos a ver el Mini cuántas millas tiene. 152 mil millas tiene este Mini. Y es el Mini Cooper S. Si vas a comprar un Mini, que sea el S. Y también está aquí en las 4 ruedas, miren, off-force. Es una G&T Arcadia, si no me equivoco. Cientos de piel. Vamos a ver qué año es. Es un año 2011, amigos. 173 mil millas, esto troca. 3 hileras de asiento también. Mañana la subasta va a ser a las 5 de la tarde. Sábado y domingo es a las 11 de la mañana. Mañana es a las 5 de la tarde. Lo cual el clima va a ser como así, miren, ni tan mucha calor ni tanta frío. Les recomiendo que se vengan. Estamos aquí en Bloomington, California. Para que se vengan después de trabajo. Si ya están aburridos en la casa. También para que se vengan y disfruten un poco de la energía que se vive en la subasta. Si no la han vivido. Y ya si les gusta un auto, se lo llevan a la casa. Ya que al terminar la subasta lo pueden pagar y se lo llevan a su casa. ¡Gracias!